Buen día mi raza, pues un saludo muy cordial para todos ustedes, como siempre es un placer saludarlos por este medio, miren aquí tenemos una licuadora Oster esta licuadora, cual es el problema que tiene aquí, pues que nos comentan que se patina el vaso, lo ponen a licuar y se patina, entonces estamos viendo que esta pieza está muy desgastada, entonces vamos les voy a mostrar como cambiarla, como cambiar la pieza y también cambiar la pieza esta del vaso, de las aspas tienes que cambiar las dos piezas para que, si cambias nomás esta pieza, esta como ya está desgastada, te la va a volver a dañar, tienen que estar las dos nuevas, entonces vamos a mostrarles como desarmarla bien mi raza, pues vamos a proseguir a desarmarla, vamos a quitar estos cuatro tornillos, hay cuatro tornillos aquí, uno, dos tres, cuatro, de desarmador de estrella vamos a proseguir a quitarlo bueno, aquí ya están flojos los cuatro tornillos, vamos a voltearla para sacar los tornillos, miren aquí ya salieron, uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacerlos a un lado así con un desarmador plano, vamos a hacerle presión aquí, miren, entre la tapa tiene que despegar, miren, si ven aquí ya despegó, entonces este sale como tapa, miren, es una tapa inferior, la parte de abajo, miren, aquí ya extrajimos la tapa ahora si vamos a proseguir a desarmar nuestro nuestro motor, ahorita les voy a decir paso a paso como lo deben de hacer, para poder quitar esta pieza si esta pieza está dura, si vamos a tener que quitar nuestra aspa de enfriamiento, ahorita les digo que medida es la tuerca pues aquí ya tenemos, vamos a ocupar unas pinzas de presión para ponerlas aquí, miren en la base, esto nos va a ayudar a sujetar nuestra pieza ahí las ponemos y vamos a ocupar un lado 7-16 bueno, en este caso, en esta licuadora tiene, trae una tuerca 7-16, miren, si este es un lado 7-16, vamos a ocupar nuestra matraca para quitarlo miren, ahí aflojó ahí quitamos nuestra tuerca aquí trae una rondana de presión esta vamos a hacerla a un lado ahora si quitamos nuestro nuestro enfriador, nuestro abanico enfriador de motor al sacar nuestro enfriador, tiene otra pieza una rondana gruesa, esta la van a volver a poner aquí recuerden, esta la lleva ahí para que no tope nuestro abanico no tope nuestra base de motor no se les olvide poner esta es una rondana poco ancha es la que va abajo y luego ya lleva nuestro abanico también recuerden la posición de su abanico porque si lo ponen al revés no les va a enfriar, avienta el aire al contrario entonces este motor se puede sobrecalentar este recuerden siempre ponerlo en su posición si ustedes gustan pueden antes de quitarlo marcarlo para saber que esta es la posición correcta o sea, lo que va hacia arriba en este caso pues yo me guío con la marca de la rondana pero bueno, vamos a proseguir a a desarmarlo quitar la rondana amplia vamos a hacerla a un lado ahora si aquí viene lo interesante para poder quitar nuestra pieza recuerden que lo que queremos hacer es quitar esta pieza si para poderla quitar vamos a tener vamos a ocupar un desarme una, perdón un dado de un cuarto si para quitar estos dos tornillos miren tenemos que sacar esta base para poder sujetar el centro del motor para poder aflojar esta pieza miren vamos a proseguir a quitar esta pieza estos son los tornillos sujetadores de motor necesitan un dado de un cuarto para quitar estos tornillos bien, aquí ya sacamos los tornillos ya están flojos ya están flojos ahora si sacamos esta base esta base es la portacarbones miren si ven muy bien entonces aquí lo interesante es ponerle miren vamos a hacer una pausa ahorita porque no bien pues para sujetar tenemos que sujetar esta pieza para poder quitar nuestro esta pieza no se si se presiona el video para poder quitar esta pieza que esta esta atornillada tenemos que sujetar esta esta base de motor miren que es el rotor de motor si entonces como lo vamos a detener muchos ponen unas pinzas aquí de presión si sin poner nada y se puede dañar este aquí donde entra el buje entonces yo lo que hago yo les recomiendo pongan una manguera miren la manguera me va a evitar va a presionar la pieza no se me va a patinar para poder aflojar aquella y no me va a dañar el centro miren yo pongo la manguera y ya pongo mis pinzas de presión miren ahí es ahora si pongo en este caso aquí el de un cuarto si quedo si pueden revisar también ustedes según el desgaste si que tengas eh puedes usar el dado que entre ahí aquí entró uno de de tres cuartos miren de un cuarto perdón es un dado de un cuarto entonces con este ya lo podemos aflojar miren igual le puedes usar unas pinzas de presión miren ahí aflojó ya si ven ahí está miren vamos a quitar la pieza déjame quitar el dado miren aquí ya está afloja la pieza aquí ya va saliendo nuestra pieza miren esta viene siendo miren déjenme hago esto a un lado vienen siendo dos piezas esta es una una bien pues esta es la pieza que está dañada miren si si pueden apreciar esta viene esta pieza es la que va aquí en nuestro motor si entonces esta bien se compone de dos piezas esta es una rondana esta esta la lleva aquí esto para que esto evita por ejemplo si el vaso ya empieza a tirar líquido que pues el líquido no nos caiga no se entre al motor este lo dispersa y lo distribuye aquí en lugar y ya lo tiras por aquí si y ya no le cae al motor entonces si es una pieza importante entonces miren aquí nosotros ya tenemos nuestras piezas compramos estas son piezas originales si esto lo compro original les recomiendo que metan piezas originales salen un poquito más caras pero le dan mejor vida y más rendimiento a su licuadora miren esta es la pieza nueva y esta es la otra pieza miren esta es la que está dañada observen el diámetro miren pues por obvias razones pues esta ya no va a trabajar miren si nomás si nomás cambio yo esta pieza que viene siendo la pieza de aquí del vaso pues se va a seguir patinando miren a lo mejor jala un poquito trabaja pero porque esta está nueva esta ya tiene desgaste entonces miren esta es la pieza nueva como debe de entrar miren si ven a medida entonces esta es la pieza vieja pues no miren ya se patina entonces eso es lo que les quería mostrar como como quitarlo y montarlo también para ponerlo miren ahorita ya vamos a armar ahorita cambiamos las aspas de la vamos a hacer esto por acá a un lado entonces vamos a armar nuestro nuestra pieza miren esta es la que quitamos vamos a ponerla igual y recuerden pues pusimos las pinzas de presión vamos a poner nuestra pieza esta no es necesario que la aprieten miren esta entra aquí esta no es necesario que la aprieten porque porque el mismo giro del vaso lo lo hace que se apriete si muy bien bueno vamos a aquí ya la pusimos aquí aquí ya la pusimos recuerden pues no va muy apretado nomás va llegadito ahí está ahí llega ahí es esa pieza ya quedó señores entonces vamos a armar nuestro motor que es lo que vamos a hacer bueno vamos a quitar esta miren lo interesante de la manguera que ya no dañas esta pieza miren quedó intacta quedó muy bien entonces ahora sí vamos a proseguir a armar para poderlo armar miren yo les recomiendo a muchos miren cómo se ve cristalizada esta pieza si esta es debe de ser color cobre entonces los carbones cuando se utiliza el motor esto se empieza a cristalizar el motor no te falla pero si tiene una pérdida de potencia y puede llegar a que el carbón ya no haga contacto entonces lo voy a limpiar si vamos a darle una limpieza con una lija muy fina lija muy fina le viene siendo esta esta les paso el número creo que es A99 de la lija verdad bueno esta vamos a girarlo miren para que vean cómo cambia el color miren si ven estaba oscuro tiene que tener un color cobrizo de cobre ya teniendo ese color de cobre esto va a ser muy buen contacto o sea es un servicio que se le tiene que hacer por ejemplo cuando ya cambias esa pieza es porque esta licuadora ya tiene mucho tiempo trabajando entonces esto es este es un mantenimiento que le tienes que dar para que trabaje bien tu licuadora verdad vamos a quitarle todo el excedente de de lo cristalizado bien pues pueden apreciar señores aquí ya quedó nuestra pieza ya pulida limpia si entonces aquí lo interesante ya vamos a armar nuestro motor esto es importante que lo hagan porque muchas personas o por ejemplo lo llevas con el técnico a que te lo arreglen y a veces no lo hacen entonces eso puede provocar una falla más delante de que deje de funcionar o que ya no ya no gire el motor verdad pero si es importante pulir esa pieza bueno vamos a armar nuestro nuestro motor como lo vamos a hacer ahora para no batallar yo siempre recomiendo desconectar un carbón quitarlo miren como lo vas a quitar aquí tiene una una pequeña linea doblada la vas a desdoblar y sacas solamente sacas el centro mira ahí salió sale el resorte con todo y el carbón si esto para que para el momento de nosotros armarlo como lleva dos carbones vas a batallar mucho para centrarlo y deben de entrar aquí mira entonces con un carbón es más fácil manipularlo lo manipulas lo acomodas y ya entra vamos a proseguir a armarlo bien pues ya vamos a montar nuestro nuestro portacarbones recuerden que tenemos este carbón este lo vamos a empujar con el desarmador miren si esto para centrarlo bien en nuestra guía vamos a montarlo entonces que yo recomiendo déjame a ver haz pausa pausa ahorita la recomendación que yo les doy es ponerle poquito lubricante aquí miren no sean muy este generosos y le pongan de más es poquito nada más si para evitar este pues que se se reseque nuestro buje y todo eso y esto trabaje bien verdad bueno vamos a proseguir a armarlo ahora si señores miren vamos a poner nuestro carbón ya previamente nuestra pieza lubricada vamos a asumir nuestro botón perdón nuestro carbón con el desarmador y ya montamos la pieza miren entonces por aquí pueden apreciar no es que lo mejor en el video no se ve pero la cuestión es buscar el carbón y sumirlo no es que la señorita que está grabando pues no me deja ver porque me pone aquí bueno entonces sumimos el carbón y este ya entra aquí miren ya busca la posición de de tu pieza si se batalla un poquito pero y más este que no les puedo grabar ahí para que se vea bien la pieza entonces giro nuestra pieza de aquí la empujas y ya entra si ven ahí ya entró nuestra pieza entonces ya ahora si está listo para montar nuestros tornillos antes de armar todo vamos a poner nuestros tornillos para que ya no se nos mueva y esto ya vaya agarrando su forma verdad no más entren bien los tornillos miren entran aquí en sus guías recuerden que es un dado de un cuarto no lo aprieten nomás lleguen lo poquito porque deben de ir como es un motor es una carcasa de motor tiene que ir apretado parejo si no nos queda si lo aprietas más de un lado que del otro pues queda movido chueco y va a empezar o simplemente no funciona tiene que ir parejito tiene que ir parejito muy bien no lleva mucho torque no va muy apretado que digamos ahora si para verificar que haya quedado bien nuestro motor vamos a girarlo aquí miren ahí está debe de estar ligerito si no debe de sentirse apretado ni nada miren está ligerito así debe de quedar muy bien entonces ya el paso a seguir es poner nuestro carbón recuerden que quitamos un carbón entonces este nomás lo limpiamos y lo montamos recuerden que lo quitamos de esta pieza miren esto para que para facilitar más el montaje de nuestro nuestro portacarbones entonces esta la vamos a meter aquí en su base en su posición espera ahí se ve bien ahí en el video bueno esta pieza va así recuerden lo circular que tiene es la forma de nuestro motor entonces esta pieza va así miren ahí va si entonces aquí es muy fácil ya nada más para montar nuestro nuestro tenemos que presionar el resorte y esta pieza entra aquí miren tiene una ranura donde entra es que no sé si en el video se vea pero bueno ahí va pero se batalla un poquito un poquis pero si si se puede ahí no se enderecen la bien que quede derechita y no se ve ahora si montamos nuestra pieza ahí entró ya ya nomás le doblamos esta el piquito para que no se salga va nomás doblada si ven ahí está entonces antes de armar todo vamos a probar el motor que trabaje si miren vamos a conectarlo así como está en la posición no le hace antes de armar todo lo demás y ahorita vamos a poner nuestro enfriador déjame nomás la conecto ya está si vamos a prenderla y activarla ahí está si ven ahí está muy bien vamos a prenderla otra vez la primera la segunda y la alta está bien todo está bien muy bien ya la tenemos previamente prueba ya trabajo muy bien entonces excelente ahora lo interesante es poner nuestro enfriador nuestro abanico esto es importante porque si no esto se sobrecalienta y se quema ese si es importante para nuestra licuadora entonces vamos a poner recuerden que llevo una guasa anchita esta es la que va primero vamos a empujar nuestro eje si hacia arriba porque miren se mueve si ven miren se mueve entonces esta es la que nos va mantener nuestra pieza arriba miren si ven miren entonces esta es la rondana gruesa la que le comento entonces ahora si llevamos esta nuestro abanico recuerden que nuestro abanico pues va en una posición les digo ustedes marquenla yo me guío por la marca de la rondana miren del otro lado no la tiene tiene la marca de rondana de presión entonces yo me guío por la marca pero ustedes para que no batallen y lo marcan de aquí de arriba ya saben que esa marca es la que va hacia arriba bueno vamos a ponerle también en otro tipo de abanicos tiene una guía este si se fijan aquí donde va nuestra tuerca no está redondo tiene como una mueca entonces esa mueca es para entre el abanico y que no se nos gire verdad pero en este caso como este no lo trae este puede ir como como tú lo pongas miren de hecho pues ya lo trae desgastado pero nomás lo pones así le pones su rondana de presión y ya ponemos nuestra tuerca miren nuestra tuerca tiene algo como corrugado algo así de como se le puede decir eso eso nos ayuda a que evite de que se nos afloje si bueno vamos a proseguir a montarla miren ahora si recuerden que es una medida 716 vamos a utilizar nuestra nuestra perica esta llave para detener que no se nos gire el eje miren esta va aquí y ahora si prosiguimos a apretar nuestra tuerca ahí es muy bien no va muy apretado lleva su torque normal si bien pues miren aquí ya cambiamos nuestra pieza que viene siendo esta y ahora si vamos a cambiar nuestra pieza de vamos a armar vamos a poner nuestra tapa ponemos nuestra tapa y ya proseguimos vamos a cambiar nuestras aspas del vaso bien pues ya vamos estamos poniendo nuestra tapa eso es fácil nomás revisen bien que no tengan que el cable no lo esté pisando por ejemplo esta pieza miren porque está entre aquí si y que no se asome nada por acá que esté todo bien bien sellado si bueno vamos a proseguir a poner nuestros tornillos bien pues ya tenemos aquí previamente todos los tornillos apretados uno dos tres cuatro ahí está muy bien ahora si vamos a conectarla para probar ya para cambiar nuestro bien aquí está vamos a prenderla ahí está excelente ahora si vamos a hacer esto nuestro motor ya quedó listo ya cambiamos nuestra pieza recuerden ya la pieza que traía pues muy dañada miren nada que ver si nada que ver con esa pieza pues esta la hacemos a un lado esta ya quedó ya quedó nuestro motor ahora lo interesante es cambiar nuestras aspas miren aquí tenemos estas esta como la vamos a cambiar solamente el vaso pues nomás lo giras miren sale nuestras aspas si miren aquí está y este trae un este un empaque se lo vamos a quitar porque nuestra pieza viene con el empaque nuevo entonces miren aquí lo interesante siempre les digo metan piezas refacciones originales esta pieza es americana es de la marca de la marca oster es original si siempre recomiendo que metan las piezas originales para que su su equipo o o maquinaria trabaje a la perfección verdad miren aquí ya tenemos este es el empaque nuevo esta es la pieza anterior entonces este nada más se pone aquí y ponemos nuestras aspas y solamente apretamos ponemos nuestra tapa nuestro tapón también quería comentarles donde pueden porque a veces me preguntan que onda milices pues donde consigo las refacciones para la licuadora pues bueno todo este tipo de refacciones si este las puedes conseguir donde venden refacciones para las lavadoras ahí consigues todo este tipo de de refacciones para tu licuadora incluso para planchas y todo ahí dependiendo el 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 local o lo que ellos manejen verdad pero regularmente donde venden refacciones de de lavadoras vas a conseguir las refacciones de de licuadoras también venden incluso venden el vaso todo completo venden esta pieza todo lo consigues vamos a probar ahora nuestra licuadora ya con todo el vaso y todo miren vamos a probarla y verificar que nuestro que gire nuestro centro aquí va vamos a poner la primera excelente pues esto ya quedo amigos esto ya quedo espero que este video les sirva para que ustedes mismos arreglen sus 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 cosas del hogar verdad y señoras pues pongalos a trabajar a sus maridos dígale vean el video de Ulises y arreglame mi licuadora un saludo muy cordial para todos mi raza ánimo Ulises Peña los saluda Valker Durango ánimo